...especial para Patricia que está trabajando desde casita hoy. Aquí estamos en vivo, en directo desde el Alto Manhattan y ya los chicos están más que listos para interpretar este tema de los temas más populares de la obra In the Heights. Así que vamos a ver. ...especial para carnaval del barrio, carnaval del barrio. Carnaval del barrio, carnaval del barrio, carnaval del barrio. We don't need electricidad, get off your boat, avanza, saca la malacca, bring your tambourine, come and join the parranda. ...where Claudia won the latter, we're gonna play the game of the barrio. ¡Oh my God! ...alza la bandera, la bandera dominica. ...alza la bandera, la bandera puertorriqueña. ...alza la bandera, la bandera americana. ...alza la bandera, la bandera gubana. ...alza la bandera gubana. Arriba esa bandera, …alza la bandera, …alza, lo mejor a mi tierra. ...alza la bandera… ...esa bonita bandera, ...alza la bandera. ...ni mano entera. ...alza la bandera duro. ...committee7. en mi tierra en mi tierra alza la bandera la bandera la bandera la bandera la bandera alza la bandera alza la bandera alza la bandera que emoción cuanto tal esto aquí reunido en The Heights en el Alto Marjantan y yo quiero que ustedes conozcan al coreógrafo pasa por acá mi corazón tenemos a Luis Salgado Luis te dimos en la obra una de las obras más populares de Nueva York y ahora también te vamos a ver la película que se estrena el 11 de junio háblame de todo esto toca el trabajar con estos chicos es un orgullo miren las banderas ahí tenemos Colombia, México, Cuba, Puerto Rico o sea estamos celebrando lo que somos como comunidad y este show desde el principio de eso se ha tratado de celebrar lo que somos como latinos sin tener armas en las manos simple y sencillamente por nuestra cultura celebrar nuestra cultura por todo lo alto y tengo entendido que uno de nuestros chicos lo vamos a ver en la película definitivamente aquí tenemos a Jonah tenemos a Colombia a la liga bueno yo sé que vas a llegar muy lejos excelente y sabemos que vamos a estar muy pendientes revolución latina por organizar esto y por apoyar el talento de nuestra área y por su apoyo a nuestros amigos que nos han ido vamos todos aplausos a los jóvenes 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 ¡Viva la bandera! ¡Alza la bandera! ¡Méquina! ¡Alza la bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡Alza la bandera! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Como se siente! ¡Un aplauso a los chicos acá de Picos! Un aplauso a ustedes, un aplauso a Valeria, un aplauso a Iconos. Good job, everybody. Let's do a group picture.